Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en el paso del nivel de unidades para mostrarles la finalización de este proyecto. Así que ahorita les vamos a dar un recorrido por todo este lugar. Vamos a subirnos a la pasarela y vamos a hacerles otras tomas desde el redondel que ha quedado ahí. Así que sigan viendo este video hasta el final y no se olviden comentar, compartir, darle like y sobre todo suscribirse al canal. Así que comenzamos con este video. ¡Vamos! Hace dos días pues que este lugar fue inaugurado. Se necesitaba bastante esa pasarela debido al alto tráfico que hay en este lugar. Y pues como pueden ver, la pasarela es para favorecer también a personas con capacidades especiales. No son degradadas como pueden ver. Así que cualquier persona puede usar esta pasarela. Miren desde acá. Miren desde acá que chido se mira. Miren las calles, que bonito se mira todo. Miren las tomas de lo que se ve desde esta pasarela. Está súper fácil pues para mantener nuestra seguridad y no pasarnos la calle así por así porque los carros a veces vienen con todo. Entonces es muy importante el uso de la pasarela para nuestra mayor seguridad y para hacer todo más fácil para nosotros. Así que miren, aquí estamos estrenando la pasarela nosotros. Así que miren que chido la pasarela. Me gusta porque no es de gradas. En cambio cuando una pasarela es de gradas pues uno tiene como un poquito de temor a caerse. Así que amigos sigamos bien este video porque nos falta que mostrarles más el paso a desnivel, el redondel que hicieron ahí y otros lugares que queremos mostrarles bien bonitos que ya los vimos. Así que sigamos con este video y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir con sus amigos para que podamos llegar a más personas. Y continuamos. Vámonos. Bueno amigos y aquí les quiero mostrar que también crearon esta parte que es como una ciclovía. Pues donde pasan, ahí está una bicicleta dibujada, pues donde van a tener el acceso y las bicicletas para poder transitar. Así que toda esa parte que está en como color morado, azul, no sé, es para las bicicletas. Y desde acá podemos observar pues el paso elevado y como pueden ver ya las calles, todo ya está 100% terminado. Pues hasta el momento, a esta hora de la tarde, son aproximadamente las 5 de la tarde y pues no veo yo ningún tráfico o algo por el estilo. Así que esperamos que este paso de desnivel pues sea de mucho beneficio para todos. Y pues en este momento, estamos ya casi llegando a la parte donde vamos a, donde les vamos a mostrar un lugar que me gustó bastante que lo vi en otro video, que han puesto como un tipo mural. Así que aquí ya pueden observar de ese punto como se ha terminado ya. Ah, y aquí podemos ver como un tipo semáforo que es para peatones. Ajá, es para peatones. Nunca había visto algo así yo, es primera vez. Pero es, es muy bonita la idea de poner un semáforo para peatones. Y llegamos ahorita a una parte de este lugar que me gustó mucho, este mural. Dice que este monumento está dedicado a la gesta histórica de aquellos y aquellas santanecas que valientemente defendieron a sus familias, valores, creencias y la tierra que los vio nacer. Y desarrollarse de poderes exteriores que intentaron arrebatarles todo aquello que habían construido. Así que muy bonito el mensaje que tiene todo eso. Pues algo, una iniciativa muy bonita. Aquí les estamos haciendo unas tomas de cómo ha quedado ya finalizado el paso desnivel. Desde la última vez que le grabamos todavía hacía falta esa parte de abajo del paso elevado. Y ahorita como pueden observar ya está finalizado al 100%. Así que les vamos a dar un recorrido por este lugar. Y pues aquí les quiero mostrar la zona peatonal donde ustedes van a pasarse la calle hasta este lado. Y hay un semáforo por cierto donde los carros van a parar para que usted pase. Y también del otro lado, de aquel lado podemos ver también una zona peatonal. Que es la que usted tiene que usar para poder pasarse la calle. Y ahorita nos vamos a pasar nosotros para que ustedes pean. Y pues obviamente los carros tienen que parar porque es una zona peatonal y es súper seguro pasarse. Y aquí podemos ver otra zona peatonal. Donde usted vean esas rayas blancas es por la zona en donde ustedes tienen que pasarse la calle. Porque es la forma más segura y pues los carros van a parar para que usted pase. Todo está muy señalizado, todo está muy bonito para que nosotros podamos pasarnos la calle de una manera segura. Así que ahorita nos vamos a pasar. Pueden ver que es seguro y los carros tienen que parar obviamente. Miren esas banquitas que están de este lado. Donde ustedes pueden venir y sentarse. Miren esa de en medio que bonita está. Como de piano. Como pueden ver esta banca tiene algo significativo. Es un compositor salvadoreño. Se llama David Granadino Chávez. Es considerado uno de los músicos salvadoreños más famosos de América Central. Destacándose dentro de sus composiciones. El vals bajo el almendro. Que es el que ustedes están viendo ahorita. El cual es uno de los vals más conocidos del Istmo Centroamericano. Así que miren que bonito. Así que miren que galán estar acá nosotros sentados disfrutando de este rico viento que hay ahorita. Y pues ustedes pueden venir también y darse una vueltecita por ese lugar. Está bien bonito. Pueden descansar en esas bancas. Y pues de una manera también muy segura. Así que aquí estamos bien tranquilas viendo todo el panorama. Realmente está muy muy bonito como han dejado todo. La ambientación también de la grama y todo lo que han puesto. Así que los invitamos para que puedan venir. Y vamos a pasarnos hacia el otro punto que les quiero mostrar. La otra zona que me ha encantado. Donde pueden traer a sus pequeños. A sus niños. Así que vamos a ver por aquí. Por cierto ya hay personas que están disfrutando de este ambiente muy bonito que hay acá. Hay como un pequeño parquecito. Están unos columpios para los niños. Un tobogán. Realmente me ha encantado como han hecho esta zona de acá. Un lugar de esparcimiento para las familias. Donde ellos pueden disfrutar y ahí lo pueden ver ustedes también. Así que miren que bonito está. Me encanta. Miren que bonito realmente está acá. Donde ustedes pueden venir y relajarse. Vean esa parte de acá que bonita. Donde los niños pueden jugar. Miren que bonito. Aquí los niños pueden subirse. Así que vean me ha encantado esta iniciativa que han tenido. De hacer esto. O sea en ningún lugar había visto que hicieran esto. Cerca de un paso de nivel. Realmente está muy muy muy. Me encanta. Me encanta como lo han hecho. Y pues ustedes también pueden venir y sentarse. Con su familia. Con su esposo. Con su novio. Y pueden venir a tomarse un café. Una soda. Y pasar un momento muy bonito acá. Así que vénganse y vean lo maravilloso que está creciendo Santa Ana. Y todas las cosas tan bonitas que están haciendo. Y quiero que vean ustedes. No sé la verdad porque se hace todavía tráfico. Más adelante no sé qué es lo que hay. No sé por qué no haya ahorita un paso fluido. Realmente no sé qué es lo que pasa. Porque hay tanto tráfico ahorita. Pueden ver a todos los carros que van pasando. Ahí viene un bus también. Vean. Cuidado. Cuidado. Gracias por ver el video. Desde el paso a desnivel hasta esta gasolinera hicieron la calle de dos carriles a cada lado, carretera antigua a San Salvador. Gracias por ver el video. 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 Y si fue así no olviden darnos un like, comentar, compartir con sus amigos para que podamos llegar a más personas. Y sin más por el momento nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.